¿Es que acaso la conversión de Farruko es solo un plan de marketing o la palabra de Dios solo se ocupa cuando se conviene y cuando no miramos hacia otro lado e ignoramos el tema? Cuando alguien vende ese testimonio de conversión, saben que es el punto de entrada para una industria que hoy en día le favorece más de lo que ustedes se imaginan. El cantante puertorriqueño Carlos Efraín Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, se negó a cantar su tema Pepas en un concierto y pidió perdón por sus letras. El cantante tomó dicha decisión tras haberse convertido en cristianismo, tal como lo aseguró y proclamó su conversión a la religión durante un concierto que generó controversias en las redes sociales. Durante su concierto expresó que Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio, distante de mis hijos, tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. ¿Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño? Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen, como ser humano, porque el amor empieza por el perdón. Indicó el reguetonero que cuando lanzó su producción, la 167 en el 2021, adelantó que ya había comenzado proceso de sanación. Hasta aquí todo me parece bien, y todos como católicos, aunque no se convierte en catolicismo, muchos de sus rasgos de su conversión vienen del catolicismo. Pero desde el momento que empecé a investigar al respecto en este tema, empecé a encontrar ciertas cosas que me hacen dudar de algunas situaciones. Como todos ustedes saben, la música es un negocio multimillonario que mueve muchísimo dinero, y en este caso Farruko no es la excepción. Se calcula que el puertorriqueño Farruko es uno de los artistas con más colaboraciones en el reguetón. Es un apasionado por los carros deportivos. Dentro de su colección, figuran autos como el Lamborghini Huracán, el Aventador, el Mercedes-Benz AMG G63 y un Ferrari F355. Farruko cobra por concierto 300 mil dólares, y su fortuna está evaluada entre 15 y 18 millones de dólares. Pero en mayo del año pasado, él manifiesta lo siguiente, tengo muchos sueños fuera de la música. El mensaje con el que Farruko anuncia la producción 167, inicia su última etapa como cantante. Esto me lleva a hacerle la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben cuánto dinero mueve la industria de la música cristiana? El cantante evangélico Marcos Witt manifestó en su momento que la música cristiana era una industria, y solo su gira de sobrenatural tuvo alrededor de 1.7 millones de asistentes. Encontré que un costo promedio rondaría los 28 dólares por entrada, y si eso lo multiplicáramos por 1.7 millones, nos da la suma de 476 millones de dólares. Una suma nada despreciable, y ahí muchos, pero muchos, se quedan pero muy, muy callados. Tomando en cuenta el acto de conversión que hace Farruko, tengo una pregunta. ¿Lo hace por ganar otra industria que mueve millones de dólares? Y de eso muchos no lo ignoran, porque muchas veces, cuando alguien vende ese testimonio de conversión, saben que es el punto de entrada para una industria que hoy en día, le favorece más de lo que ustedes se imaginan. ¿O lo hace realmente porque se encontró con un Jesús verdadero? ¿Que realmente tocó su corazón? Pero en la Biblia, este mismo Jesús, en Mateo capítulo 19, versículo 21, dice, Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Palabra del Señor ¿Es que acaso la conversión de Farruko es solo un plan de marketing, o la palabra de Dios solo se ocupa cuando se conviene, y cuando no, miramos hacia otro lado, e ignoramos el tema? Algunos artistas como Juan Luis Guerra, Yuri y Ricardo Montaner, han manifestado su conversión en momentos difíciles de sus vidas, y me alegra muchísimo que hayan podido encontrarse con este Jesús que ellos manifiestan haber encontrado. Pero ellos siguen cantando su música, y no quiero decir que esto no esté bien o esté mal, pero quiero que dentro de ustedes se pregunten, ¿Dónde quedan entonces las conversiones? En las cuales Jesús es muy claro en su palabra. ¿Por qué manifestamos conversión y no hacemos lo que Jesús dice que hagamos? En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 58, dice lo siguiente, Pero qué difícil se vuelve la palabra cuando realmente trastorna todo nuestro entorno. En este tema, me gustaría poder conocer su opinión. ¿Cree en la conversión real de Farruko, o simplemente es un plan de marketing, para poder entrar a una industria que mueve mucho, pero mucho dinero? Pero, solo te voy a decir un secreto a ti que me estás viendo. La mayoría de milagros de Jesús, fueron un secreto. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Misionando Católico TV, el canal de la fe. Misionando Católico TV, el canal de la fe. Misionando Católico TV, el canal de la fe. Misionando Católico TV, el canal de la fe.